El más reciente monitoreo de precios de los combustibles realizado por el INE muestra que esta es la cuarta semana consecutiva que suben las gasolinas y la sexta semana que sube el diésel. Y en el caso de las gasolinas, el aumento ha sido de hasta 6 córdobas por galón en 15 días, mientras que a nivel internacional el barril de petróleo se cotiza a 38 dólares. ¿Por qué los precios de los combustibles no bajan? ¿Quién se está beneficiando de estas alzas? Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy el economista y diputado opositor en Trique Sáenz. Muchas gracias diputado por estar hoy con nosotros. Buenas noches, siempre es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en el tema de la gasolina, hablemos de la noticia económica del día, que es el anuncio del FMI de cerrar su oficina en Managua. El representante del FMI, el gobierno, dijeron que se van porque el gobierno ha hecho muy bien las tareas y la macroeconomía está perfecta. Bueno, que se vaya de Managua el representante del Fondo Monetario, podríamos decir que no es un hecho muy relevante, porque con las tecnologías de comunicación puede estar en Tegucigalpa, puede estar en Miami o puede estar en Washington para la función que cumple el Fondo Monetario. Lo que me parece irresponsable son las declaraciones que se esgrimen para ese desplazamiento, porque creo que no hay otra expresión amable que se pueda atribuir a esas declaraciones. Que dicen que han tenido éxito el gobierno en mantener la macroeconomía del país. ¿Y por qué lo digo? En febrero, y aquí lo tengo en la computadora, cualquiera puede acceder a él. Bueno, en realidad no cualquiera. El reporte del Fondo Monetario que publicó hace unas semanas, en febrero de este año. El Fondo Monetario organiza unas misiones en fusión de su carta constitutiva para examinar el desempeño y el estado de la economía. Bueno, estuvo esa misión del Fondo con base en lo que dice en el artículo 4 del convenio constitutivo e hizo su reporte. ¿Y qué es lo que dice ese reporte? Uno, preocupación por las finanzas del seguro social. Dos, preocupación por el desempeño de la balanza comercial, porque las exportaciones no crecen y las importaciones crecen. Preocupación porque el ritmo de crecimiento de los créditos bancarios va a una velocidad mayor que el ritmo de crecimiento de los depósitos bancarios. Preocupación por el impacto en la estabilidad de las cuentas fiscales tiene y va a seguir teniendo el deterioro de la cooperación petrolera venezolana. Preocupación por el crecimiento de la deuda pública, quiero decir, de la deuda externa privada. Preocupación por el estado de las cuentas de las empresas públicas, particularmente en ACAL. Y así un conjunto de preocupaciones, preocupación por el impacto potencial que podría tener estos vaivenes que hay con los precios del petróleo. Y así un conjunto de preocupaciones que están allí. Entonces sí, si hay tantas preocupaciones de parte del Fondo, ¿por qué esgrimen este argumento y por qué se van? Bueno, por eso digo, ¿verdad? Que se vaya, pues no es algo, porque un funcionario que está allí en una oficina bastante pequeña. En el Banco Central. En el Banco Central. Y es una función que se puede cumplir aquí o en Washington. No tiene mayor relevancia. Lo que sí, y lo repito, es irresponsable, ¿verdad? Que un burócrata, ¿verdad? Viene, esté en el país, se va tranquilamente. Nunca más va a tener que ver con Nicaragua. Pero nosotros dentro de uno, dos o tres años vamos a sufrir las consecuencias de lo que se van diciendo. Que está muy bien, porque además hay otras cosas que no dice el fondo. Ya las que dice son suficientes para preocuparse. Pero había críticas también por la seguridad social y también por la controversia que se dio con las estadísticas del Banco Central. Por eso decía, yo dije un conjunto de preocupaciones. Balanza comercial, impacto del deterioro de la cooperación petrolera venezolana. La cuestión de las finanzas de las empresas públicas. También hablaban de la transparencia. Por eso a mí, francamente, me parecen unas declaraciones irresponsables. Porque además hay otra cosa que hay que decir y que lo ha dicho el Fondo Monetario en otras oportunidades. En el 2007, los trabajadores en la economía informal, de acuerdo a cifras oficiales, estaban alrededor del 65%. La última cifra del Banco Central dice que el 80% de los trabajadores se emplean en la economía informal. Las cifras oficiales igualmente muestran que en el 2007 el subempleo era del 33% de la población económicamente activa. La última cifra dice que el subempleo es del 50%. El último reporte del Banco Central sobre las remesas familiares dice que solo las remesas de Costa Rica, el porcentaje en que crecieron en envíos, crecieron en 14% las operaciones, los envíos. ¿Qué significa eso? Que la gente ha seguido saliendo masivamente del paraíso que pregona Ortega. Y ya estamos claros que del paraíso nadie se va por su propio gusto. ¿Por qué se van? Porque no hay oportunidades de empleo, porque los salarios son bajos, porque predomina el subempleo, etc. Entonces por eso a mí me parecen francamente irresponsables esas declaraciones. Y porque hay un contexto económico bastante difícil para las familias, entre ellos el alto precio de los combustibles, que es el tema por el que está citado hoy aquí, diputado. Así es. ¿Cómo le explicamos al televidente por qué se dice que a nivel internacional el precio del petróleo, el precio internacional ha venido bajando, ahora se mantiene en 38 dólares, pero la gasolina no baja en Nicaragua? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es desnudar las mentiras, las patrañas de los voceros del régimen. Primero aquí tengo, y es importante compararse con los vecinos, ¿verdad? Aquí tengo el reporte del Comité Centroamericano de Cooperación en Hidrocarburos. Al 26 de marzo, es decir, ahorita. ¿Cuál es el precio promedio en Centroamérica de la gasolina super? 2.86 dólares por galón. ¿Cuál es en Nicaragua? 3.19. ¿Cuál es el precio en Nicaragua de acuerdo con este reporte de la gasolina regular? 3 dólares con 4 centavos. ¿Cuál es el promedio centroamericano? 2 dólares con 69 centavos. Y en el caso del diésel, ¿cuál es el precio en Nicaragua? 2.51 dólares. Y el promedio regional, 2.21 dólares. ¿Por qué? Y esta gente ha dado distintas, distintas explicaciones. Una explicación, ¿qué han dado? Bueno, es que lo que pasa es que los costos del transporte en Nicaragua son más altos porque nosotros no tenemos puertos en el Caribe y en consecuencia hay que pasar por el canal de Panamá y eso encarece los costos. Y de ahí, pero El Salvador, el 100% de sus importaciones las recibe de la misma manera porque ni siquiera tiene puertos en el Caribe. Y Guatemala recibe más del 90% de sus importaciones de combustible igualmente por el Pacífico. En consecuencia, es mentira. Después inventaron que era por los impuestos. Lo que pasa es que aquí está recargado de impuestos el precio del combustible. Y cuando uno revisa las tasas impositivas, en Nicaragua es uno de los países donde menos impuestos tiene el combustible. En consecuencia, no son los impuestos. Después inventaron que lo que pasa es que en Nicaragua, como el mercado es pequeño, entonces las compras son menores y en consecuencia eso aumenta los costos porque hay que hacer más embarques, etc. Entonces, ¿cuál es la explicación que usted daría de por qué en realidad los precios no bajan aquí en el país? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hay un grupo que ha encontrado y que controla la importación de petróleo, el almacenamiento de petróleo, parte de la distribución de petróleo que tiene el poder político, que el grupo, la camarilla en el poder, que han encontrado esta manera para compensar la pérdida de ingresos como resultado del deterioro de la cooperación petrolera venezolana. Lo explico mejor. Cuando el petróleo estaba, el barril de petróleo, alrededor de 100 dólares, como era el 50% lo que quedaba aquí, esta gente se quedaba libre de polvo y paja con alrededor de 500 dólares, 500 millones de dólares al año. Al desplomarse los precios, entonces se ha reducido por más de la mitad esos ingresos que tenían. Por ejemplo, en el 2015, las importaciones de petróleo provenientes de Venezuela fueron alrededor de 425 millones de dólares. ¿Cuánto les quedó a ellos? La mitad, alrededor de 200 millones y un poco más. Es decir, casi 300 millones de dólares menos que los que les quedaba antes. Entonces, como están desaforados por seguir acumulando capital, ¿de dónde lo sacan? Bueno, a costillas de los nicaragüenses. ¿Cómo? Con el control que ejercen del mercado y del negocio petrolero. Esa es la explicación. Ahora, ¿debería haber un control de precios? ¿Alguien debería fijar los precios? El presidente del COSEP ha dicho que él está absolutamente en contra de que haya una regulación de precios. ¿A qué modelo debería aspirar Nicaragua en este caso? Bueno, hay en varios países latinoamericanos, que son países de economía de mercado, que aplican un esquema que se llama paridad-precio de importación. ¿Qué es la paridad-precio de importación? Desde que entra un barril de petróleo a un puerto hasta que ponen la bomba en el carro, hay una serie de tramos. El descargue en el puerto, el almacenamiento, el transporte, la refinación, la distribución y después los márgenes del distribuidor en detalle. Cada uno de esos tramos tiene unos parámetros internacionales, ¿verdad? Parámetros, rangos, unos mínimos y unos máximos. ¿Qué es la paridad-precio de importación? Que teniendo en cuenta esos parámetros, vos te mantienes dentro de esos costos. ¿Quién puede decir que República Dominicana es una economía socialista? Bueno, y tiene paridad-precio de importación. ¿Quién puede decir en El Salvador desde hace rato lo tienen? O sea, no es ninguna imposición de precios, no es ningún control de precios, sino que es un marco con unos parámetros perfectamente convenidos, ¿verdad? Y que permitirían que no quedara al arbitrio. Porque ese no es libre mercado. El libre mercado supone competencia. Y en un estudio de la Cepal aparece que el país que tiene mayor nivel de concentración en el control del negocio de los hidrocarburos es Nicaragua. En consecuencia, un monopolio es la negación del libre mercado. Y aquí no solo no hay libre mercado, ¿verdad? sino que más que monopolio, como además quienes ejercen el monopolio tienen control del poder político, tienen la capacidad de utilizar poder político y poder monopólico. Es casi estafa eso. ¿Y quién debería aplicar estas regulaciones? Es decir, ¿qué entidad en Nicaragua debería ser la encargada de hacer este tipo de regulaciones? Bueno, en realidad eso debería estar fijado por ley y cuando estos, la camarilla gobernante, empezaba a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Que todavía no había visto el volumen de negocios que podían hacer, el que era presidente del Ministerio de Energía y Minas en ese tiempo, Emilio Rapacholi, y cualquiera lo puede ver, hizo un anuncio público de que estaban haciendo un estudio para proponer este esquema de paridad-precio de importación. Cuando descubrieron el negocio que podían hacer, ¿quién sabe dónde quedó esa propuesta? Entonces, en realidad, yo creo que cualquier nueva plataforma, ahora que vamos a elecciones, ¿verdad?, de fuerzas políticas que se opongan al régimen, una de las primeras propuestas tendría que ser esa. ¿Cómo evitar que se cargue? Porque no solo es sobre los consumidores, que esto es importante tenerlo en cuenta, sino que algo que repercute en la competitividad de los empresarios, de los productores agropecuarios, si repercute en la economía de los empresarios, le impide generar más empleo, en consecuencia, las repercusiones son multidimensionales, no solo son en los consumidores. Ahora, las personas dirán, bueno, Nicaragua forma parte de Petrocaribe, tiene una relación ventajosa con Venezuela, ¿por qué eso no termina influenciando en una baja en los precios del petróleo? Bueno, por allí es por donde debería haberse empezado, porque teniendo esas condiciones tan concesionales, era elemental utilizarlas, no para regalarlo, ¿verdad?, sino que como mecanismo para incentivar, para promover determinada actividad económica que le hubieran posibilitado al país dar un salto. ¿Con qué nos encontramos ahora? Que se está extinguiendo la cooperación petrolera venezolana y este país está perdiendo una oportunidad realmente irrepetible para dar el salto hacia adelante, en términos económicos, en términos sociales. Otro tema que interesa mucho a la economía familiar en Nicaragua es el de la tarifa energética, diputado. El gobierno debería anunciar en abril una nueva reducción partiendo por la baja en los precios internacionales del petróleo. La anterior fue de 4% y muchos la catalogaron de una burla. ¿De cuánto debería ser esta nueva reducción? Yo creo que aquí igualmente hay que ir al fondo del asunto que es el mismo, el mismo, ¿verdad? Porque quienes controlan el negocio de la energía, uno de los insumos más importantes de la energía es el petróleo, y entonces Albaniza tiene el control del petróleo, y además Albaniza está en el negocio de las generadoras. Pero además Caruna, que es una expresión de Albaniza, es la que le otorgó el crédito al INSS que ahora se está pagando con la tarifa. Pero además la empresa TESACA, ¿verdad? Que por cierto, a mí me llama la atención, todo el mundo hablaba de un onfenosa, etcétera, etcétera, pero de TESACA, ¿verdad? TESACA, yo creo que es TESACA, realmente nadie habla. Ahora, ahí está metido también la misma camarilla gobernante, o sea, están pico y cola en el caso de la electricidad. E igual, cuando uno revisa la comparación de las tarifas con los otros vecinos centroamericanos, aquí te das cuenta de que el sector residencial, hay que decirlo, el sector de más bajo consumo, de 150 kilowatts para abajo, tiene la tarifa más baja de Centroamérica. Pero todos los otros sectores, el industrial, el comercial, el residencial, tienen las tarifas más altas de Centroamérica. ¿Y por qué? Porque hay igualmente una sobreganancia, sobreganancia derivada del control de ese negocio que tienen los mismos que tienen el control del negocio de los hidrocarburos. Es un negocio de centenares de millones de dólares. ¿Y de cuánto debería ser la rebaja entonces? Bueno, habría que ver, habría que ver, porque esto, digamos, si yo te dijera es tanto, sería irresponsable. Habría que ver cuál es el reporte del INE sobre los ahorros que ha hecho, los que reporta, y sobre esa base, definir cuánto debería ser. En mi opinión, ¿verdad? Aquí cualquier porcentaje de rebaja que haya, debe ir de manera sustancial dirigido a los consumidores. ¿Por qué? Porque una parte se reparte, se designa a la deuda de Ortega, que son estos de Caruna, y van para el bolsillo de Ortega. La otra parte para ese fondo social que inventaron, que lo administran ellos. Y una tercera parte, alrededor del 40%, para los consumidores, debería ser por lo menos el 80%. Ortega tiene suficiente dinero como para esperar en el largo plazo. Si Venezuela ha dado 25 años de plazo para pagar la deuda petrolera, pues que Ortega tenga un poco de generosidad con los nicaragüenses. Y que esa deuda con Caruna, que es con él, porque Caruna es de él, ¿verdad? Pues que le dé a los nicaragüenses un plazo de 25 años, como el que ha recibido, y alivie los bolsillos de la gente. Veremos a cuánto asciende ahora la rebaja en abril. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros.